hola hola familia buenos días que tal estáis espero que súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y es miércoles de novedades de baza de naldi como cada miércoles así que nada vamos a ver qué es lo que han traído no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita compartir el vídeo con quien creáis que le puede interesar y nada dicho esto vamos para adentro porque es lo que hay ya hace mucho frío de repente un mirar familia por aquí a 24 con 99 que de hecho muchas de vosotras me habéis dicho que no os enseño bien los precios que no vocal hizo bien voy a intentar enseñaroslo y vocalizar mejor 24 con 99 tenemos este panel led de tamaño a 3 y bueno tiene la distribución uniforme de la luz tiene tres niveles de brillos bueno es incluye un cable usb usb de dos metros el peso es de 990 gramos y facilita el aprendizaje y la escritura el tamaño es de 45 9 con 33 con 6 luego por aquí tenemos este piano alfombra que cuesta 39 con 99 y funciona con tres pilas que vienen incluidas viene con 10 partituras incluidas con diferentes tipos bueno diferentes canciones como veis es para niños de a partir de tres años de edad aquí os dejo las canciones que trae incluidas y el tamaño es de 179 con 10 por 78 por 5 con 20 centímetros ahí lo vemos y bueno para que estas navidades pues estén los niños ahí todos cantando bailando por aquí a 12 con 99 tenemos instrumentos musicales de madera tenemos por aquí este pack de aquí que trae estos tres instrumentos son para niños de a partir de 18 meses son de madera y se vende muy buena calidad y luego tenemos este otro pack de aquí que viene con maracas triángulo como podéis ver por aquí un tamborcito un tambor creo que es los instrumentos que vemos por aquí luego también hay a 17 con 99 este ukelele que incluye cuatro cuerdas y cuatro trastes para afinar y también tenemos este esta mesa musical que es para niños de a partir de dos años y viene con diferentes instrumentos y diferentes texturas para que ellos pues vayan experimentando y tocando en un lado y en otro cada uno de los de los instrumentos pues suena de una manera diferente evidentemente luego a 19 con 99 tenemos este pack de ocho campanas musicales que vienen con las notas musicales do re mi fa sol si do la y bueno incluye también ocho partituras y también tiene un pulsador ahí lo vemos a 1999 y luego a 5 con 99 tenemos este tipo de rompecabezas que es como el cubo de rubik rubik se llama creo bueno hay este que es asimétrico uno que es en pirámide y el cubo normal de toda la vida y luego también tenemos a juego interactivo de memoria que le das al al pulsador del medio entonces se iluminan unas luces haciendo un sonido y tienes que acordarte y luego recrear ese mismo dándole a los botones que se han ido encendiendo para recrear ese mismo sonido y bueno es un juego así que de memoria éste viene con pilas y vienen incluidas y cuestan 5 con 99 luego por aquí tenemos estos relojes de arena para para relativizar el tiempo y aprender a manipular el paso del tiempo vienen estos tres que vienen de un minuto de tres minutos y de cinco minutos y están a 7 con 99 luego todo lo demás que hay aquí han arrasado porque es que nadie arrasan realmente con todo luego también hay cositas para costura como por ejemplo este set de hilos cuesta 4,99 este viene un surtido de 47 piezas de hilos luego tenemos este otro que viene en 134 piezas y bueno viene un set de costuras y con varias cositas tijeras alfileres agujas metro como podéis ver por aquí y luego tenemos este otro set que vienen de 80 y 84 piezas y es un set de mercería como vemos por aquí os voy a dejar un poquito más cerca para que veáis este incluye 84 piezas para que veáis pues todo lo que todo lo que trae ahí lo veréis un poquito más de cerca botones bueno hilos también velcros luego a 4,99 tenemos estas latitas que vienen que es un set de costura es metálica la cajita y viene un kit de costura con accesorios incluye 101 piezas y entre ellas pues hilos alfileres agujas metros tijeras de dal un poquito de todo a 4,99 creo que está bastante bien y hay dos modelos este de aquí incluye un kit de costuras con hilos incluyen 58 piezas en total luego a 19,99 tenemos las cestas de costura viene un cojín integrado y un mini bolsillo en la tapa interior y está disponible en dos modelos tiene una bandeja extraíble con compartimentos en la parte superior ahí veréis un poquito la imagen no sé si lo podréis ver bien y el tamaño es de 30,5 x 23 x 16 centímetros y están estos dos modelos de aquí luego también tenemos por aquí hilos a 4,99 son de poliéster y ésta viene con cuatro conos blancos de 2.500 metros lo hay en color blanco en color gris y en color negro en tres colores disponibles cuestan 4,99 luego tenemos también por aquí tijeras de varios tipos tienen cuatro tijeras por 2,99 las hojas son de acero inoxidable y la empuñadura es de este de tacto suable incluye unas tijeras de sastre de 25 centímetros unas para el hogar de 2,3 centímetros de costura de 12 centímetros y de manualidades de 14 centímetros y están en diferentes colores como habéis ido viendo por aquí y luego también por aquí tenemos este set de 20 bobinas de hilos de poliéster en varios colores y llevan 500 metros cada una de la bobina como podéis ver por aquí todo esto cuesta 4,99 luego a 99,99 han traído la máquina de coser de la manca singer ésta tiene 14 accesorios 23 tipos de puntadas cómoda de de enhebrar largo de la punta ajustable iluminación led y luego esta es la que cuesta 99,99 y luego a 199 tenemos esta otra que es también de la marca singer este es otro modelo y ésta tiene capacidad de hilo de 3 a 3 barra 4 velocidad de 1300 puntadas por minuto cose con hasta cuatro hilos y tensión del hilo ajustable la otra que os he enseñado esta de aquí luego por aquí a 79,99 tenemos este este sillón nuestra silla de gaming sirve para gaming sirve también para hacer para la oficina es de cuero sintético de alta calidad y está disponible en tres colores y el tejido de la malla es transpirable cuesta 79 con 99 luego también tenemos los auriculares a 19,99 también son con luces led son gaming tiene una tarjeta de sonido usb integrada con cable usb y el micrófono es extensible es flexible perdonar luego a 12 con 99 tenemos auriculares de estos que vienen inalámbricos tiene un estuche magnético tiene luz multicolor bluetooth autonomía de 5 horas y compatible con asistente de voz y control táctil están varios colores también tenemos a 12 con 99 estos altavoces que bueno control de la voz graves y agudos banda de frecuencia de 60 mega de 60 hercios a 20 k h z no sé lo que significa os dejo por aquí la información porque la verdad que no sé lo que significa luego a 7 con 99 tenemos esta banda luminosa esta tira de luz led con conexión usb la tira es autoadhesiva viene con varios colores y con el mando incluido y el tamaño es de 50 centímetros y cuesta 7 con 99 tiene 16 colores ajustables también tenemos teclado el teclado mecánico y el ratón de luz led tiene 10 teclas programables lo que es el ratón y el teclado tiene teclas mecánicas y base antideslizante también tenemos por aquí a 24 con 99 este amplificador wifi que bueno es simple para sirve para por si alguna zona en tu casa no te llega el wifi pues pones esto y en teoría tiene que llegar dice que es compatible con todos los routers y a mí me iría muy bien porque me acabo de pasar a vodafone y la verdad que la conexión es malísima tengo un piso muy pequeño y no me llega a la habitación y en la zona del baño no me llega nada la conexión entonces esto me iría a mí porque no me apetece pagar el super wifi de vodafone aparte pagar más con ellos luego tenemos por aquí estos juguetes que tenemos este drone a 44 con 99 ahora también tenemos este helicóptero a 19 con 99 para niños de a partir de 14 años y el drone para niños a partir de 16 años aquí lo vemos tiene luces en las laterales luego a 19 con 99 tenemos estos videojuegos se podría decir si esta consola es para niños de a partir de 14 de 4 años perdonar tiene pantalla lcd y bueno ya podéis ver viene con 150 juegos cargados y están pues de la de la frozen de la patrulla canina de spiderman y uno de arcade que viene el de arcade este último viene con 250 juegos este no el gris y bueno pues eso para que los niños jueguen luego tenemos estos muñequitos cabezones como vemos por aquí cuestan 11 con 99 y están en varios tipos pues están de harry potter de marvel también hay alguno que otro y bueno son de vinilo y están disponibles en varios modelos para niños a partir de 3 años de edad cuestan 11 con 99 como veis por aquí este este de marvel de cómo se llama este el superhéroe este y ahora se me ha ido de la cabeza bueno en fin luego a 19 con 99 tenemos estos robots son robots que funcionan con pilas y vienen incluidas emiten luz y sonido cuestan 19 99 y hay dos modelos diferentes son cinco vehículos que se convierten en un robot son o podéis jugar de manera individual con los vehículos o luego montarlos y que se convierta en un robot luego también hay este juego de educativo que es de ciencias incluye diferentes accesorios según el modelo tenemos este de la química el del cuerpo laboratorio de anatomía y en teoría hay algunos más como el planeta tierra cristales y minerales el gubernadero cuestan 11 con 99 luego por aquí a 6 con 99 tenemos estos juegos de excavar que brillan en la oscuridad y vienen con varios accesorios con todo bueno con toda la herramienta necesaria como para simular un juego de excavación y hay pues de egiptos de dinosaurios de varios tipos luego a 27 con 99 tenemos está bueno este proyector de estrellas dice que tiene una locución sobre las antiguas leyendas de las estrellas e información de los planetas incluye un puntero de luz y es para niños a partir de ocho años y también tenemos a 7 con 99 los sistemas solaros para que los creéis vosotros mismos bueno los niños en este caso tenemos este que es con niños a partir de ocho años de edad que viene con la pintura y todo para que tú lo puedas montar pintar y arreglar y tenemos este otro que es para niños de a partir de seis años de edad que imagino que será un poco más sencillo de montar y también viene con las pinturas y con todo y cuestan 7,99 cada uno de ellos luego también tenemos a 19,99 por aquí este juego de microscopio tiene óptica de precisión de 100 x 300 x 600 y de 20 centímetros con luz y proyector y nada familia eso sería todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva de utilidad sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal que me hace feliz ver cómo crecemos día a día de activar la campanita compartir el vídeo con las personas que creáis que les puede interesar y no olvidéis que tengo un canal secundario que me gustaría mucho veros por ahí también os lo dejo por aquí un besito chao y Gracias por ver el video.